Buenas, soy Luca y en el vídeo de hoy os voy a hablar de cuáles han sido mis favoritos del pasado mes de septiembre. Como ya sabéis, lo que suelo hacer en esta clase de vídeos es mencionaros o comentaros cuáles han sido mis recomendaciones, mis favoritos en cuanto al pasado mes. Concretamente en este vídeo, como ya he mencionado, os voy a hablar de mis favoritos en cuanto al pasado mes de septiembre, atendiendo sobre todo a cuatro categorías. Manga, libro, canción y película. Por lo que, para que no nos alarguemos demasiado, comenzamos. Como siempre, comienzo con el manga. Y lo cierto es que el manga que os tengo que recomendar en este mes se trata de un tomo único, pero un tomo único perfecto prácticamente. Concretamente me refiero a Para ti, hijo de la tierra. Ya sabéis que se trata de un tomo único que compré hace varios meses. Lo tuve como propósito lector del mes desde hace bastante tiempo, pero lo cierto es que no fue hasta el pasado mes de septiembre cuando dije, venga, va, vamos a leerlo. Y la verdad es que me llevé una sorpresa muy, muy grata. Me encantó. Por la sinopsis realmente no llegas a saber lo que contiene esta obra, no llegas a saber ni muchísimo menos qué narra y qué cuenta esta obra. Porque la sinopsis, de hecho, únicamente habla de una de las historias que se me agarran dentro del tomo, así que no es fiable en absoluto, parte, pero en absoluto, ya digo, no os podréis hacer una idea. Igualmente no os quiero hablar mucho porque tengo pendiente haceros una vídeo reseña de este tomo, porque como digo es que me ha encantado. Pasamos al libro. Y lo cierto es que en este pasado mes de septiembre he leído bastante, cosa que no he hecho, por ejemplo, en el mes de agosto, pero en este mes de septiembre sí. La vuelta al cole ha sido fructífera. Y de todas las lecturas me quedo y os recomiendo la saga Los Royales. Concretamente, si os tuviera que decir únicamente un libro, pues me quedaría con el primero, La princesa de papel. Más que nada porque es como la introducción, un poco la presentación de los personajes y el cómo se inicia todo y la verdad es que a mí siempre me encanta eso de todas las historias. Los Royales, o la historia principal de Los Royales, es una trilogía, pero después, leyendo por internet, me parece que existen otros spin-offs. Me parece que han sacado libros con otros personajes que aparecen en la saga. No los he empezado a leer, de hecho, ni siquiera los he buscado, así que no sé ni cómo se llaman, pero es muy posible que lo haga. Pero básicamente, si os gustan este tipo de lecturas juvenil romántica, pues evidentemente yo creo que esta saga os gustará. Pasamos a la canción. Y la canción del pasado mes de septiembre se trata de OK. La canción del Robin, nunca sabré el apellido de este hombre, Robin Skull o algo así. Robin Skull y James Blunt, no sé exactamente cómo se dice el Skulles, ¿vale? No. Pero bueno, la cosa es que esta canción es la canción del mes de septiembre. Llevo escuchándola ya bastante tiempo antes, pero no sé, pasaba por mi vida sin pera ni gloria, pero en este mes de septiembre no sé por qué me ha encantado, no sé si es porque me anima, ¿no? Es como muy positiva y ya digo, a lo mejor con la vuelta al curro y la vuelta a estas cosas necesitas eso. Positividad y tirar para adelante, que es lo que hay y no pasa nada. Y para finalizar, la película. Y lo cierto es que la película del pasado mes de septiembre no tiene nada que ver con un estreno, pero en absoluto es una película que tiene muchísimos, muchísimos años. Yo creo que tiene más de 10 años, pero no me hagáis caso, la cosa es que es muy antigua, ¿vale? Y se trata de la película Un ciudadano ejemplar. Como os digo, tiene más años que el sol esta película, pero no sé por qué el pasado mes de septiembre dijimos de verla y evidentemente me gustó igual. Sí que es cierto que igual, la primera vez que la vi como que claro, me sorprendió más y me gustó muchísimo más. Ahora en esta vez que la he visto le encuentro fallos, porque no sé, no me acaba de gustar bien, bien como termina todo, ¿vale? Porque esta ida de olla que sufre finalmente no me acaba de convencer, pero bueno, un peliculón creo que hace reflexionar, que hace pensar sobre incluso cómo está la sociedad hoy en día. Y ya no la sociedad, sino la justicia en sí, porque vamos, creo que está igual de loca y de mal. Y nada más, hasta aquí han llegado mis recomendaciones o mis favoritos en cuanto al pasado mes de septiembre. Como siempre digo, ahora os toca a vosotros y es que espero vuestros comentarios, vuestras opiniones acerca de estas cositas que he mencionado en el vídeo. Si opináis como yo, si no, si me queréis recomendar cositas, si me queréis decir cuáles han sido vuestros favoritos del pasado mes, lo que queráis, ya sabéis que podéis hacerlo tanto en mi canal de YouTube como en el blog que leo las dos cosas. Os recuerdo también que os podéis suscribir a mi canal de YouTube para así estar al día de cuando subo o no un nuevo vídeo. Y nada más, espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Chao! ¡Gracias!